Bien, y para ver, para calentar ese ánimo, para que se sienta que sí hay fiesta, vamos a invitar a un lobando que nos haga una danza. Ven, venga. Que seamos con un cariñoso mentalichito, a ver, todos juntos, a ver. A ver, a ver. Ponele el micrófono. Ponele el micrófono. No más fácil, no más fácil, no más fácil, así y así. a ver un matemático un matemático un matemático, a ver un, dos y tres, vamos bien, muchas gracias